Hoy miré mi pasado En las fotos de ayer Cuántas cosas cambiaron En todos estos años Que no volverán Hoy miré mi pasado Y me emocioné al recordar La gente querida Que no volveré a abrazar Como pasan los días Y el tiempo se va Mientras uno Se enamora Llora y ríe Esta vida Se va Como pasan los días Y el tiempo se va Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque la vida Se va Hoy miré mi pasado Y en el presente Y en el presente Encontré A mi padre En el cielo Y mi madre Y mi madre Siempre a mi lado Como pasan Como pasan los días Y el tiempo se va Y el tiempo se va Todo vale la pena Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque esta vida Porque esta vida Se va Como pasan los días Como pasan los días Gracias.